¿Y si hacemos este escenario? ¡Goro! ¡Mato! Maestros Jedi, Padawanes, preescolares, hace poco realicé una cacería galáctica para comprar a mis dos personajes favoritos de Star Wars. Si ustedes no han visto ese video, pues vayan a verlo. Pero, después de terminar este... Y justamente el objetivo fue comprar esas figuras para recrear una de las escenas más emblemáticas de toda la saga. Es decir, la batalla de Mustajá en episodio 3. Curiosamente, episodio 3 fue la primera peli de Star Wars que vi, entonces quise comenzar la decoración de mi cuarto con esa peli. Desde que Black Series comenzó, he coleccionado figuras de episodio 4 sobre esta repisa de D.O.R.D. Vader. Esta sí no la hice yo. Pero, en este video, sí haremos la maqueta escenario-diorama de Obi-Wan vs. Anakin. ¿Quieren saber cómo? Yo soy Jesus González y esto no es Art Attack. Lo primero que haremos será abrir las figuras. Por aquí tenemos a Anakin Skywalker de la serie Arcai. Incluye su sable azul de cuando aún era Jedi. ¡Tú eras el elegido, Anakin! ¡Debías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza! También incluye un intercambio de cabeza con un rostro pues ya más... Más enchilado, ¿no? Ya bien desconectado el Anakin. ¡Te odio! Por aquí se funaron al Anakin. Y Anakin, veo las mentiras de los Jedi. No le temo al lado oscuro como ustedes. Y de este lado... Obi-Wan Kenobi. Como maestro Jedi. Con la pela más corta. ¡Zoom! Este también fue de Archive. Existe otra versión del 2014. Pero me gusta más el detalle en la cara de este. Porque chequen. Hasta la verruga en la frente se le ve. También incluye su sable de luz. Ya para agarrarse a espadazos con el Anakin. ¡Pum pum 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 pum! Ahora. Estuve pensando. Y pensando. Y pensando. ¿Qué escena exactamente recrear? Una opción era ese momento en el que están como en ese puente donde atrás brota la lava. Pero la verdad quiero una maqueta no muy espaciosa porque mi pared es un poco pequeña. ¿Qué no es que estoy chiquita? Viejo tonto. Y basándome en este set de Funko Pop. Se me ocurrió ese momento de la peli en el que Obi-Wan y Anakin se ven... Frente a frente peleando en la lava. Justo como ocurre en la escena del duelo. Para ello lo que haremos será construir la base metálica y abajo harta lava. Para nuestra base metalosa utilizaremos un par de canastas de madera. Algunos palillos o palitos de madera de formas variadas. Tubitos de metal y alambres metálicos. Y cosillos que se les ocurran como para darle realismo al aparato. Tanto para la lava como para la base usaremos harta pintura acrílica y en aerosol. Tubitos mezcladores transparentes. Probaremos esta vez iluminar la maqueta con lucecitas. Y mucho, mucho silicón. Todos estos materiales los compré en una tienda de decoración específicamente en fantasías... Miguel. Y ahora nos ponemos nuestro mandil de Star Wars. Para la base flotante utilizaré un cortador de madera o drill. Pueden hacerlo con una cegueta pero les tomará más tiempo y dolor. Yo me basé en un diseño 3D del aparatejo para hacerlo lo más parecido posible. Así que lo primero que haré será darle forma trazando y cortando cada cosa que compone la base flotante. Y ya teniendo cada objeto recortado y trazado, lo pegamos. Con silicón. Y así va quedando nuestra base. ¿Sí? Muy chida la wea. Aún no le coloco todos los objetos porque les quiero dar más detalle de pintura. Como notarán, hice el trazado con relieve sobre la superficie de la base. También le adherí algunos trozos metálicos para darle más realismo. Para que se vea lo más parecido posible al de la imagen. Me puse a improvisar con algunos objetos. Este, por ejemplo, es rebaba de una figura de acción que por ahí tenía. Este es un pedazo de estas cosas que guardan los huevitos Kinder. Más trocitos metálicos. Un pedazo de tubería. Y ahora procedemos a pintarlo. Primero aplicaremos la pintura cobre niquelado para darles efecto como de objeto oxidado. Ahora aplicamos un sombreado gris. Y finalmente el marrón con textura para darles efecto rústico. ¡Uy! ¡Está potente! Y esperamos a que seque. Y ya quedó terminada nuestra base. Si se dan cuenta, apliqué algunos detallitos extra de pintura de sombreado. Esto ya lo hice con pintura acrílica y con pincel. De esta forma ya le dimos un efecto más realista o para que se note más oxidado este metal. Y ahora sí, se puedan agarrar estos dos Jedis a espadazos. Estuve revisando harto tutorial en YouTube para ver cuál es la mejor opción para hacer lava del popo. Y creo que la mejor es... Espuma de poliuretano. ¡Pupucatepe! Solo que para la espuma expansiva sí utilizaremos guantes. Porque el material puede ser tan tóxico como tu ex. Colocamos una bolsa transparente para no manchar la mesa. Una mica que sirva de base para la espuma. También colocaré un par de portabelas porque al ser una base metálica flotante, necesitamos medir la distancia entre la lava y nuestra base metálica. ¡Sí! Creo que ahí está bien. Y ahora sí, aplicamos la espuma. ¡Coca-Cola espuma! ¡Oh, ho, ho! Y ahora, esperar a que se seque. Y mientras se seca, justo estoy viendo que en esta escena hay mini brotes de lava. Entonces, vamos a ver cómo hacerlos. Para ello, utilizaremos nuestros tubitos mezcladores y la pistola de silicón. Comenzamos a trazar sobre la mica algunas formas redondas con nuestra pistola y cortamos un pedazo de los tubos para colocarlos encima. Después, aplicamos silicón en la parte de arriba para dar ese efecto de chorrito que se hace grandote y se hace chiquito. Una vez que hayan endurecido, los removemos con un cúter o espátula. Cuando nuestra base haya secado, con la pistola de silicón, los pegaremos en las diferentes zonas de nuestra base, la bosa. Pues... Erré porque yo pensé que esta base iba a quedar como de color amarillo. Y no, realmente está más blanquiento. Pero no hay problema, para eso utilizaremos un poco de pintura. ¡Amarilla! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Lixto! Ahora aplicamos pintura naranja. Una vez que la pintura está seca, le podemos aplicar un poco de amarillo para darle diferentes contrastes. ¡Ecole! Y finalmente, y con mucho cuidado, negro, para darles efecto de magma. Y listo. Ahí quedó. ¡Oh! Tengo la mano como la de lana aquí. Y digo, esta solo es una propuesta de cómo creo que se ve el color de la lava, pero ustedes pueden jugar con otros materiales, con otros matices, con pincel, como diría el maestro Yoda. A veces las verdades a las que nos aferramos dependen de nuestro punto de vista. Y ya casi para finalizar, vamos a perforar la parte de abajo para poder agregar las luces. ¡Y listo! Ya quedó hueca nuestra base para que la iluminación pueda difuminarse chido. ¡Harto polvo! Ahora vamos a ver cómo luce todo nuestro set completo. Este es el fin para ti. ¡Te he fallado! ¡Te he fallado! ¡Tú estás subestimando mi poder! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza! ¡No dejarla en la oscuridad! ¡Eres mi hermano, Anakin! ¡Yo te quería! ¡Te odio! ¡Uf! Fueron cerca de 20 horas para terminar este diorama, pero por fin, quedó. Platíquenme aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Qué otros escenarios les gustaría que recreáramos? Y si ustedes tienen fotos de su colección en dioramas o maquetas, por favor, compártanmelo en Instagram. Ahora tengo ganas de exhibir toda mi colección de Star Wars en una pared, así que vayan a ver ese video. ¡Ya! Tum, tum, tur revive tuntunturrum, tum, 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 Gracias.